Mi Morena Cuando me besan Yo me vuelvo loco Mi Morena Si que sabe besar Mi Morena Si que me quiere Bésame mucho con mucha elegancia Mueve su cintura Y es que hay en su cuerpo Ritmo y sabrosura Mi Morena Si que sabe besar Mi Morena Si que me quiere Si que miras Cuando ella me mira Yo me desespero Y es que hay en sus ojos Un mirar de fuego Mi Morena Si que sabe besar Mi Morena Si que me quiere A mi Ven, ven, ven Por ella Ven, ven Mi Fiesta Pero que me pone Mi Morena Tengo la flecha Ven, ven, morena Ven, ven, mi pie Oye, te busco así, mamá Yo quiero que no pongas resistencia Ven, ven, morena Ven, ven, mi pie Morena, morena linda, morena, morena Morena linda, ven pa' acá Pero que me gusta Ven, ven, morena Ven, ven, mi pie Vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a la fiesta Ven, ven, morena Ven, ven, mi pie Ahí se presentó El negrito ayer que llama Culebra Ven, 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 mi pie Ven, 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 mi pie ¡Venga, vaya! Ven, 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 Morena, ven, ven, y fría Morena linda, Morena linda, Morena linda Mírale lo más bello que son de la tierra Ven, ven, Morena, ven, ven, y fría Y aunque diga que no es así Seguramente a mí me hace una ofensa Ven, ven, Morena, ven, ven, y fría No, 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 tabagosa Vamos, vamos, vamos para una fiesta Ya, ya, díganme que no es así Ven, 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 y fría Morena, Morena linda, Morena, ven, ven, y fría Tú quieres que chupe, 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 chupe Bastante esa chupeta Ven, ven, Morena, ven, ven, y fría Pero, bueno, y ahora vamos a gozar Con los tromones también con la trompeta Ven, ven, Morena, ven, ven, y fría Mira que ahora acabé con fuente Nadie en el medio, medio, medio Se trompeta Ven, vaya Oh, se fue Ven, ven Se viene y venga para Ven, ven ¡Hasta la próxima! CC por Antarctica Films Argentina